O ve a próximas entrevistas No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Yo me presento, soy Jaime Ventura, servidor amigo Sonido El Chango De aquí de San Luis Potosí, de la Colonia Progreso Ok, Jaime, platícanos un poquito de lo que era Sonido Chango En sus inicios, cómo empezó, cómo es que llevas a cabo este seguimiento Nosotros empezamos prácticamente como uno no tiene las comodidades O los presupuestos, por decirlo así De poder comprar una bocina, de andar comprando muchas cosas En realidad todavía a la fecha seguimos careciendo de cosas Pero prácticamente este, pues si se batalla por un cable, una bocina A veces mucha gente no entiende que dice, no, pues este, ustedes vayan y toquen y ya Pero en realidad no es eso En realidad son muchas cosas, desde un cable A veces mucha gente dice, ya compro otra bocina No es otra bocina más, más que es un cable, otra extensión, otro poder, otras cosas Dependiendo los aparatos que tú vayas a ocupar En este caso de nosotros, pues si empezamos a batallar desde abajo Muchos, este, picando piedra, pues a, como a toda la gente A muchos les agrada, a muchos no les agrada Y pues ni modo, ah, tenemos que seguirle Pero nosotros tratamos de mejorar día con día Y pues este, en los inicios, este, sí, sí batallamos Este, sí batallamos Pues vamos a ir mucho porque, pues no teníamos, este No somos hijos de papi que nos dijeran Eh, te compro una bocina, mijo Le voy a comprar unos bajos mañana O tu cumpleaños Te regalaba, no sé, una tornamesa, ¿no? Nosotros, no, prácticamente Lo que querías lo tenías, pero trabajando, trabajando Y duro, y duro porque trabajabas, por ejemplo Nosotros trabajábamos, este, en la mañana Eh, ya de, ¿qué te podría decir? De nueve a, de nueve a seis Y todavía en la noche, pues jálale Que vámonos a otras partes a trabajar Y ya de ahí salió un cinquito más Y a veces, este, pues haciendo la lucha Pues ya se logra hasta lo, lo objetivo Y pues ya, ya este, en transcurso del tiempo Pues prácticamente, este, pues uno no No, no, nunca deja de, ya de Ya cuando se mete uno en el sonido Ya uno no deja de comprar Siempre va a ser, este, compra más y más Tratar de superarse siempre Y de superar más Y yo, como le digo a todos mis compañeros sonideros De hecho, todos los que me conocen Siempre les he dicho, pues, este, prácticamente Nosotros vamos, este, buscando la mejoría Día con día Eh, si se puede, le echamos ganas Si no se puede, bueno, pues le seguimos Pero la idea es no, no quedarse estancado en lo mismo De no seguir de decir Ay, es que no puedo No, esto, sí, sí podemos Eh, a veces no se nos da, ¿verdad? Porque vamos a decirlo así Es como una familia Una familia entre semana tiene que comer Una familia a veces entre semana no tiene que comer Nosotros igual, entre semana Podemos comprar una bocina Pero ya la siguiente semana a lo mejor No comemos Y no compramos bocinas Pero pues así es O sea, eso es una caída Y a veces estás, este, bien Y a veces estás, este, mal Pero pues así es Tiene uno que trabajar Y te digo, de los inicios Pues a nosotros, pues, no, desafortunadamente Pues nadie nos compró nada Y pues no estamos esperando a que nos compren Pero pues sí Buscar la manera de que hay otras personas Que sí, pues sus papás Sí les compran O les dejan O les Algo les dan Pues a nosotros Desgraciadamente no, ¿verdad? Pero pues De eso nos sirve Para que nosotros mismos Nos enfoquemos en seguir adelante Adelante Siempre y cuando Con el respeto de la gente Y el respeto hacia todos Mis compañeros De hecho yo Como se los he dicho a todos Con los que he platicado Yo no busco ser un sonido Que quiero Ser más grande que otros No, yo busco Sobresalir Sobre trabajar No envidiar a nadie Que aquel compró más bocinas Que bueno Pues que Dios le dé más Nosotros no nos buscamos Que hay que ya compró otros Nosotros también vamos a comprar más No, nosotros Estamos en la posibilidad De que si hay Compramos Si no hay Pues no compramos Exacto, exacto ¿Cómo es que Jaime Ventura Empieza Con el sueño De sonido el chango? Este Nosotros empezamos Bueno, yo empecé Desde muy Desde muy chico Prácticamente Muy chico Y aparte por error Por error, ¿por qué? Porque yo tengo un hermano gemelo Mi hermano gemelo Este Pues para no decir nombres De sonidos De otras personas Para no Herir a muchos Y no sentir a grandes A otros Pero prácticamente Mi hermano empezó Él fue el que empezó A hacer el sonido De hecho Por error de él Este Yo empecé el mío En qué forma De que por ejemplo Pues llegaban Este Llegaban así Como nos conoce mucha gente Pues oye Este gemelo Pues págame las bocinas Digo Ah cariño Pues cuáles bocinas Si yo no Te he comprado nada No, si ya págame Las cosas que me las debes Y pues ahora sí Que me las pagas Y digo Pues ya me decía Bueno Te espero para el sábado Y yo bueno Sí, sí está bien Pero yo no me lo decía Sí porque Pues para darle Darle seguimiento A esa persona Para no No me detuviera mucho Entonces ya de ahí Ya llegaba yo con mi hermano Oye hermano Pues este Una persona Me cobra unas bocinas Pues qué pasó Ah sí Este es fulano de tal Y pues prácticamente Este Se las debo Este págalas tú Y pues te quedas con ellas Digo bueno Entonces ya De ahí empecé Así empecé Este a Hacerlas Y no te voy a decir Que siempre Porque en el caso Sería mucho De verle a tanta gente Pero pues una cosa Te lleva a una Por ejemplo Ya le compramos Las bocinas a esa persona Se las compré Las tuve Ya después que Otra persona En el mercadito Porque si te fijas Antes se usaban los mercaditos Por ejemplo De la Simón Díaz De la Colonia Progreso En todos los mercaditos Nosotros íbamos Ya que como que te vendían Un amplificador O otras bocinas O una lucecita Y pues ya la empezabas A comprar Ya hacías tu conjunto Y empezaste a armar Y ya cuando menos acuerdes Pues ya tenías Un buen de De sonido En los inicios Pues te digo Nosotros empezamos Como en el año De Este De como en el 90 Y Cinco más o menos ¿Por qué chango? Chango Porque Cuando yo me meto A trabajar Este En las Así en fábricas Que te conocen Oh changuito Para acá Changuito para allá Y chango esto Chango lo otro Entonces este Ya de ahí Este Pues prácticamente Pues digo Le voy a poner El sonido del chango Puse muchos nombres Pero pues en realidad Este Pues no pegaron Como cuando uno Es la ilusión De uno que dices Le voy a poner nombre tal Y nos vamos a disparar No Desgraciadamente no Para disparar Tienes que primero Agradarle a la gente Este Tienes que Tener comunicación Ser respetuoso Y créeme que Eso es lo que va a pasar Pero si tú nada de eso tenemos Pues prácticamente No Y nunca vas a pegar Hay muchos compañeros Unideros que tienen Años Yo creo que hasta más que yo Y no pasan de lo mismo No es una burla Hacia ellos Sino que simplemente No se fijan En que hacen bien O que hacen mal Y eso es la idea Nosotros Digo Ah esto Cometí este error Pues en el otro Tocada no lo tengo que cometer Y vámonos Y vámonos Y mejorar día con día Y ese es el Es el día Y decir de chango Pues los mismos compañeros Hey changuito Changuito Y pues por eso le pusimos Chango Chango Y digo bueno Pues chango Y se queda chango Porque me decían También el negro Pero pues Le voy a poner negro Pues como que a veces Ahorita hoy en día El negro como está muy Ahora sí que disculpando Se oye como alburi Pues prácticamente No, no, no Dice mejor chango Y aún así No creas También alburea Sí porque a veces Ha llegado clientas Que me dicen Me lo han dicho Y no por otras cosas Pero me lo han dicho Con todo respeto Dicen Oiga don Quiero que mi hijo Mi hija Este Mi hija quiere unos 15 años Y dice Que me toque el chango Si no, no Le digo Ah tan hijo Le digo no, sí O sea Me ha ido el chango Oímos como alburi Pero no es alburi Entonces yo prácticamente Yo me voy a lo que le gusta A la gente Yo no puedo Imaginarme otras cosas Y me imagino otras cosas Pues al final de cuentas No tendría trabajo Cualquier persona Cualquier persona Que empiece a faltar el respeto Una persona Nunca va a tener trabajo Y en realidad No, no nosotros No, no Sí está bien señora Ya le manejamos los paquetes Ya dice No pues quiero este Y perfecto Y se hace el trabajo Y ahora sí que damos gusto Nos da gusto Porque antes Pues no No este No Vamos a ir así Sale una tocada al año Ahorita Bendito Dios Y ya hay más trabajo Más seguidito Y hay más seguidito Pero esa base de respeto Yo le digo a todos mis compañeros Respeten Muchos lo ven como Como un vicio Me refiero a vicio Que llegan y Las cervezas Esto No Disculpenme No hay disculpenme No, no, no No Bueno, aquí no es un toquín Aquí no es un toquín Pero yo me refiero Pues este Llegan y llegan diciendo Pues es que no hay esto No hay lo otro Y nosotros no Nosotros venimos a trabajar De hecho cuando le digo A una persona que nos contrata Usted está contratando un servicio No está contratando Un borracho O un payaso O un manoseador O lo que tú Quieras imaginar Nosotros no Nosotros vamos a ir a trabajar Y a veces Es lo que nos ha dicho la gente Dice pues Nosotros lo preferimos Porque es el respetuoso Es esto, es lo otro Y prácticamente Pues por eso nos vamos Y bueno También la música Y todo lo demás Todo va de la mano Yo sé que Sonido Chango ya Yo desde que tengo conocimiento Muy chavo Conozco Sonido Chango Siempre lo había visto que O Hacía prueba de luz O hacía prueba de audio Ahí sobre la avenida Curi A Sonido Chango Y Dices Ay güey Está chido el cotorreo ¿No? Entonces También me ha tocado verte Que Te vas de ingeniero Con el tren musical Sí, sí, sí También Entonces Ahora sí que ya Desde la trayectoria De Sonido Chango Ya desde que Forja un movimiento Sonido Chango Creo que ya Ya marca Ya pisa Ya hace Ya hace un giro En lo que es El ambiente sonidero Exacto Mira Como tú lo mencionas Lo que pasa es que nosotros Pues yo con hablar De tren musical Hablar de otros grupos Porque no nada más Es el tren musical Este prácticamente Nos envolvemos con ellos No vamos a decirle Otros nombres Para no Volvemos a lo mismo No sentir A nadie menos Simplemente Conozco muchos grupos Y pues también me hablan Oyes este Vente échame la mano en esto Sí, vámonos ¿Por qué no? Oye échame la mano en el otro Pues vámonos Todos nos somos de las personas Desde que Ay es que esto Ay es que el otro Eh Desgraciadamente Y afortunadamente Te lo digo O sea Desgraciadamente Muchos compañeros Este Luego lo dicen Oye vamos a hacer esto ¿Cuánto me vas a pagar? Es cuando dices No Yo primero demuestro mi trabajo Yo digo Si llega una persona Por decirlo así Yo llego y demuestro mi trabajo Y me da una miseria Este Pues prácticamente Este Pues yo digo Bueno ya no voy Pero yo Yo nomás hago el valor de mi trabajo No hago lo que yo No puedo cobrar más De lo que yo no sé Y si yo digo ¿Cómo le voy a decir a una persona? Primero págame Si luego voy a estar acostado Dormido Que se yo O en este caso Que sonido Les decimos No pues este Dame tanto Y a la mera Ahora uno se pone borracho Y pues va a decir No pues le pagaste Por ponerse borracho Ándale Pues si no es cantina Entonces yo digo No mejor no Mejor primero nosotros Nos enfocamos al trabajo Y en compañeros Entre la gente En todo Entonces vas haciendo amigos Entonces yo en realidad Pues yo soy amigo del amigo Como amigo del amigo Del que da trabajo ¿Me das trabajo? Trabajamos Vamos a trabajar No andamos con que Ah es que que él tiene Que no tiene Que me dio envidia Que compró más ¿Cuánto me dio? ¿Cuánto me dio? No vámonos De hecho así es Nomás que pues son contados los amigos Porque no todos te ayudan igual Y pues yo el que me ayuda Vale vámonos Vámonos Y si El tren musical No por Voy a decir que uno es lambiscón Pero prácticamente Pues es uno de ellos De que a mí me echa la mano Y yo le echo la mano La mano Oye ayúdame a cargar Que vente que tengo Falta una gente Y pues a veces no tengo trabajo Pues vámonos Y ya de ahí saco para comer ¿Para qué voy a decir que no? De hecho yo no soy de las personas Que digo Ah es que ya como tengo sonido Ya no puedo bajarme a cargador O ya no puedo conectar O ya no puedo agarrar un cable No, no, no Prácticamente No se nos caen las manos Simplemente vámonos Y vámonos para arriba De lo de al jale al jale Exactamente Trabajo es trabajo Y prácticamente pues es de sabios Tenemos que comer Y no por comer Simplemente pues Queremos salir adelante Pues tenemos que trabajar Sin medir las consecuencias Yo soy de las personas Que yo digo Bueno vamos Trabajamos con un grupo Me gustó cuánto me pago perfecto Le sigo No me gustó Cómo me pago perfecto No le digo nada Y si el mismo me dice Oye es que te pasamos Mira no me gusta la paga Que me diste Porque pues prácticamente Te imaginas Para que nos den nomás los gastos Pues tampoco no conviene Dices sí Tampoco no queremos ser Los hijos de decirle Queremos llevarnos toda la tocada No, no, no Nomás lo justo O sea Lo justo de un trabajo Nada más No podemos decir que más Y tampoco decimos que menos Porque te di mentiría Si yo dijera No yo cobro miles No, no, yo no Yo normal Más que simplemente digo Buscamos ser Estables con la persona Y con los amigos Que nos echan la mano Eso es lo que yo Lo que yo hago He visto en tus eslogan He visto que eres La presencia y calidad Veo que también eres ¿Cuál eres? Este La bestia sonidera La bestia sonidera La bestia sonidera ¿Por qué la bestia sonidera? La bestia sonidera Porque te soy sincero Este Nosotros Como traigo Traigo este Pues bestia viene siendo Todo el equipo de sonido Y pues este Parte de las bestias Pues es la familia Allá voy a meter a la familia Prácticamente En la familia viene siendo Mi esposa Mis hijos Tengo unos sobrinos Que también me echan la mano Digo yo la bestia Porque en realidad Este Cuando nosotros Este nos vamos a trabajar De hecho te digo Te vuelvo a repetir No te voy a dar nombres De que sonidos le rentamos Para que no haya ningún problema Pero Hay sonidos que le rentamos Y se quedan sonsos No sonsos por el equipo Se quedan sonsos De que son niños Son chavos De 16 17 años Que pilas Y armar Y órale Y hay gente Sonidos Que pues traen gente grande Y pues nomás se encalman No es porque yo digo Que estén encalmados Sino simplemente Porque no saben que hacer Y estos chamacos ya no En lo que uno baja Uno hace un jalo Y el otro hace trabajo Y otro lo otro Y otro esto Y andamos ahora Así que Vamos sobre lo que se necesita Y tratar de dejar el trabajo Al 100% De hecho por eso digo Pues es una bestia O sea Somos bestias Este En cuestiones de llegar Y órale Nosotros No somos un sueño Que llegamos con una clavija Y decimos ¿Dónde me conecto? No nosotros Yo luego Por ejemplo Yo como persona Que bajo la luz Luego luego Visualizo Donde está Y vámonos Si es un poste Vamos a bajar la luz del poste Si es esto Lo otro Vámonos Pero no estamos Esperanzados ¿Qué sigue? ¿Qué falta? No Prácticamente los chavos En lo que ya se descargó Ya se armó el equipo Ya están acomodando las luces Ya están acomodando lo demás Mis otros Mi otro hijo Pues ya sea un hijo El sea cual sea Él llega y se conecta al audio Entonces No digo que porque yo no quiero hacer nada No prácticamente En lo que yo estoy bajando la luz Uno ya hizo otra cosa Y yo otra otra cosa Agilis Mi esposa ya acomodó computadora Ya hizo otras cosas Y de hecho Eso se le llama Pues para mí es como bestia Como una organización en familia Un gran equipo Exactamente No lo puedo decir de organización Porque sería Su organización en Ventura Pero pues prácticamente Dije no Una bestia sonidera De hecho para eso Y suena bien Sí ¿Por qué? Porque hasta el momento En el que se llama sonido chango Llamarle bestia Ya lleva como que en conjunto A lo que estás trabajando Exactamente Este Cuando tú inicias Algún sonido Que te haya dado inspiración Para trabajar Pues mira Como te soy sincero En realidad En realidad Pues yo empecé Como te dije Yo empecé este Por un error El error Yo no deseaba sonido Yo de hecho Te digo yo Mi vida era otra cosa Yo por ejemplo Antes que conociera el sonido Trabajaba en los juegos mecánicos En las fiestas Que en todas las colonias Yo de hecho por eso Conozco todas las colonias Y todavía hasta la fecha Hay mucha gente que nos conoce Oiga Tú eres tú eres el que andabas aquí Y yo digo Si llora Ay si llora porque en el sonido No pues prácticamente Mi vida ya cambió De modo Pero te digo Fue por error Por mi hermano Pero pues prácticamente Ya de ahí Este Nosotros empezamos a hacer Lo que Lo que le empezamos A hacer en el sonido Y pues prácticamente De ahí fuimos a A seguir acomodándonos Evolucionando Y haciendo Y quitando Y moviendo Y prácticamente Estamos en lo que estamos Ahorita Sonido chango Tú eres la pieza fundamental O tienes más Más integrantes Dentro de lo que es Sonidero Porque ya como está Ya me platicaste Que te llevas a tus hijos Sobrinos Incluso hasta tu esposa Te ayuda Sí, sí, sí ¿Tienes alguna otra pieza Fundamental en lo que es Sonido chango? No Prácticamente La pieza fundamental Bueno Pues somos todos nosotros Porque de hecho También mis hijos Este Se meten en ellos Son DJ También hablan No más que ellos Este Se enfocan en ayudarme Por ejemplo Es que te soy sincero Por ejemplo Ahorita del tiempo Que estamos trabajando Casi siempre la gente Me pide a mí Luego, luego Este Por ejemplo Eh, este Quiero un evento Pero quiero que vayas tú Perfecto Sale tanto No, sí, está bien Entonces Este Yo soy el que voy Entonces por eso Yo soy el que Se puede decir Soy la cabecilla ahorita Pero prácticamente Cuando hay un doble evento O triple evento Pues ellos son los que Tienen que sacar la casta Ellos ya se van a otro evento Cuando es un evento Ya prácticamente grande Y que Este No hay trabajo para ellos Pues prácticamente Ellos se vienen conmigo Todos Todos nos unimos al sonido Todos nos unimos al equipo Y le echamos ganas Cuando es un equipo sencillo Igual Pues prácticamente Si no nos dicen ¿Sabes qué? Vamos a hablar de un infantil No, nos queremos un equipo infantil Perfecto Y no hay trabajo para los demás Pues nos vamos todos O a veces nomás Cierta cantidad de familia No vamos muchos De hecho no creas No somos muchos Yo digo todos Se han de imaginar Unos doce Unos quince No, o sea Prácticamente Por ejemplo Son ¿Qué? Tres hijos Dos sobrinos Son cinco Y mi esposa Son seis Como somos siete Nada más Y si armamos un buen Entonces prácticamente Un gran equipo Un gran equipo Exactamente A veces en el sonido No se necesita tanta gente Porque a veces Si me han dicho Oye escóbreme más barato Mira Yo te ayudo a bajar las bocinas Este Yo te ayudo con el equipo El problema no es bajar una bocina Porque cualquier persona Me puede ayudar a bajar una subina Y subirla El problema es conectar Secuenciar la iluminación Este Conectar los bafles Este todo De hecho armar la estructura Y de hecho hasta conectar la iluminación Nosotros este Ahorita ya para conectar Ya gente especializada Exactamente Ya gente Por ejemplo Si le dices a una gente Oye Sten Si conéctame Échame la mano Conéctame dos Va y te avienta Me avienta Ya nomás ahí llega Y aviéntale Y aviéntale No, no, no Se trata de Llegar y acomodar La experiencia pues prácticamente Viene siendo la misma motivación De la gente Cuando te decía yo Que no nomás una persona No nomás una señora De hecho muchas gentes Oiga Mija Le agradó el sonido Y yo que dice que Pues no Le mencionamos otros Y pues que el sonido Que el chango Que el chango Entonces Prácticamente Pues eso es lo que me motiva Y de hecho Hemos trabajado con grupos Que también no voy a dar nombres Porque pues prácticamente Este No quiero tener problemas Con nadie Pero Una vez Toqué con un grupo Y pues prácticamente Este Se le fue la luz Yo en realidad No desconozco su trabajo Porque prácticamente Uno como persona Como sonido Yo tengo que tener Mi mejor trabajo Para que mejor me entiendas Bien ensamblado Tanto como la luz Tanto como la iluminación Tanto como las bocinas Nosotros no somos De traer un cablecito Suelto O algo No, no, no Hay que traerlo bien Bien presentado Porque pues prácticamente Ese es el trabajo Entonces Hace cuenta que Nos motivó Que Estábamos trabajando Y prácticamente Se le fue la luz a él Y él agarró desde una caja De una caja De un salón Y de ese salón Este El mismo salón Cuando yo llegué Me dijo Este Ah, ¿qué crees? Este, de ahí te agarras Este, pero me dijo Del grupo que le dejaras Igual que como estaba Entonces yo dije No, pues ahí se va a ir la luz Entonces yo me fui para afuera Agarré la luz Desde afuera de un poste Y me acomodé bien O sea Tardé más tiempo Pero lo hice correctamente Ándale Que me pongo a trabajar Y anuncié al grupo Y pues el grupo No tocó ni tres canciones Cuando se le fue la luz En todo el salón Todo el salón Yo me quedé con la pantalla Entonces la gente Se quedó fijando Y dijo No se apagó la pantalla Pues no se apagó la pantalla Pues porque Él no se le apagó el sonido Y al grupo sí Y supuestamente El grupo es más profesional que yo Imagínate Toda la gente Como ya me conocía No, pues que siga sonido el chango Y a grite y grite Como si fuera un estadio de vol El chango Entonces Ay, canijo Pues órale Aprendimos amistosamente Y vamos a trabajar Entonces ya me puse a tocar yo En lo que ellos estaban checando Que se había dañado Y que esto y lo otro Y seguimos trabajando Entonces este La misma gente Es la que te pide Va viendo tu profesionalismo En el trabajo No, el profesionalismo Muchos sonidos O muchas gentes O muchos compañeros de DJ Piensa que el profesionalismo Es un controlador Vamos a decir De marca O un poder de marca O una bocina de marca No, no, no Lo que te hace profesional Eres tú ¿Por qué eres tú? Porque tú tienes que hacer Una buena conexión Imagínate Yo traigo un poder De buena marca Y no lo sé Ni conectar Pues se me van a estar Falseando las bocinas O se me van a quemar Las bocinas Entonces ¿De qué te sirve Traer buena calidad Si al final de cuentas No lo sabes trabajar? A veces trae una baja calidad Y se oye muy impresionante Porque prácticamente Uno lo sabe trabajar Y esa es la idea Saberlo trabajar Y echarle ganas Lo que me sigue Eso que me dices De la experiencia Pues prácticamente De esa parte De la gente La experiencia Es la que La misma gente Te va impulsando A hacer más Y más Y más Y pues mejorar Yo siempre he dicho Un evento no es igual Bueno Yo podría mencionar Que he tocado En más de 20 quinceñeras Más de 50 bodas Y todos podemos decir Pues sí El padre llega Y los casa Y les dice Que si se aman O qué sé yo Y pues es lo mismo No, no es lo mismo En una fiesta es diferente Hay una chispa Que 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 cada gente Tiene su propia chispa Y eso es lo que Te motiva a decir Pues aquí vámonos Y aquí esto Y aquí lo otro Y a sacar Lo que uno trae De buena manera Y buena vibra Y vámonos Y créeme Que eso es lo que Te hace Y a motivarse Para seguir adelante Es una buena motivación Y me da gusto Que tú Jaime Ventura Como Sonido Chango Te superes Cada día más Este Que no te quedes Con la idea Estancada De que Ah sí Hoy lo tengo Y mañana quién sabe Y si no lo tengo Pues ya ni modo Simplemente El hecho de buscar Una gran alternativa Para salir adelante Para que a la gente le guste Para que la gente diga Es un gran impulso Que te da Tanto la gente Como tú a la gente Entonces Me da gusto Me da gusto Me da gusto Por tu parte Que al igual Que todo tu elenco Que tu elenco Sea toda tu familia Este Por esa parte Yo me siento orgulloso De ti Porque pues no cualquiera Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Mira Te trajimos un presente Para que Lo disfrutes Para que Se acuerde Ah saqué el chango La presencia y calidad Si pues como te digo Nosotros buscamos Agradar a la gente De hecho Yo no busco Por ejemplo En los demás sonidos Decir Ay aquel ya metió esto Yo no voy a meter Yo no Nosotros Yo no me gusta Agradarle a ningún compañero Como amistad Cualquier persona Es bienvenida a mi persona Yo no tengo De que Ah yo me siento más No Y no me siento más que nadie Simplemente Buscamos de traer equipo Para que la gente Le agrade lo que traemos No buscamos este Es como Como decimos Ir para arriba No de ir para abajo Y pues eso es lo que Tratamos de hacer De ambiciones Pues prácticamente Nosotros no queremos Tener un gran sonido Que digas tú Ah yo quiero hacer Para traer trailers Y equipos No te puedo decir que sí No te puedo decir que no Porque prácticamente Solo el destino Y como la persona que eres Es lo que te va a llevar A hacer eso Ahorita estamos diciendo A lo mejor ya no lo tengo A lo mejor prácticamente Este Me supero hasta lo doble Lo triple No sabemos Pero prácticamente Uno va a trabajar No va uno a decir Ay es que yo vengo Que porque aquel No 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 O hay sonidos Porque hasta fíjate Hay sonidos que Se echan tierra Que no que fíjate Que aquel te cobró tanto Yo te cobro más barato Y si aquel te cobró tanto No nosotros no nos interesa Nosotros llegamos Y trabajamos Si una persona Nos ganó un contrato Prácticamente Pues esto es porque En realidad A veces estas personas Pues quieren más barato Y no lo van a decir Pero prácticamente Nosotros No buscamos eso Buscamos agradar a la gente Que la gente quede contenta Que la gente diga Desde que es como Un boleto de un baile Me gustó el baile Se desquitó El precio Vamos a decir El precio No llegamos a Es que Ay compré el boleto Y no estuvieron Y no estuvieron Los que tuvieron que estar Entonces Si es cierto Nosotros Es muy cierto La idea es que Ese boleto Se disfrute Y al 100 No nada más de decir Ay pues es que Si me agrado esto Pero el otro no Nosotros no Que se desquite Todo lo que se puede desquitar Que a veces no se puede Porque prácticamente A toda la gente Pues todos tenemos Muchos gustos De hecho si tú Te vas a un baile Y puedes abrir El micrófono Y decir A ver vamos a complacer A toda la gente Desafortunadamente Toda la gente No te pide la misma canción Uno que otra Otra que la otra Y al final de cuentas Ya vienes poniendo De diferente ¿Por qué? Porque la gente Es diferente No a todos les gusta Por ejemplo Vamos a decirlo así No a todos les gustan Las canciones De Vicente Fernández No a todos les gustan Las canciones De este De si O sea de varios grupos Entonces prácticamente Uno tiene que buscar Y cambiarla ¿Tienes alguna meta tú Jaime? Pues la meta es seguir Este Ya ahorita En adelante Pues prácticamente Es este Seguir este Con el mismo sistema De la gente A agradarle a ellos Y este Y seguir con mi familia Hacia adelante La meta Pues prácticamente Era una meta Nunca se va a acabar Porque te soy sincero Yo era de las personas Que decía No pues una bocina Diosito Este Échame la mano Yo quiero tener Yo quiero tener mi equipito Un par de bajos Un par de medios Ya se lograron Y luego ya cuatro Y luego ya seis Y luego ya más Y más Y pues ya Te soy sincero Y ya uno ya no Vamos a decirlo así Como dicen por allá Uno ya no tiene llenadera Prácticamente compras Y compras Y a veces compras Y vendes Y quitas Y pones Y mueves Quieres mejorar De hecho O a veces me aburra Porque a mí sí me aburra Una iluminación Y digo No ya que se vaya Véndela Y compras otra Que necesitas Entonces Prácticamente Eso nunca se va a acabar Que digas Tú voy a quedarme Con algo fijo No No se puede quedarnos Con algo fijo Porque prácticamente Da más Mientras la gente Siga pagando Lo que uno dice Le vamos a seguir más Si la gente Ya llega a un grado De que decimos Ya no dan para más Pues prácticamente Le vamos a parar Porque No podemos meterle a la gente Te imaginas Este Meterles equipos De cincuenta mil Sesenta mil Ochenta mil pesos Habrános que otros Que los paguen Pero no todos No todos les alcanza El bolsillo Y pues ambicionar Tanto pues también Esa canijo O sea no Nosotros Nos adaptamos a la gente Prácticamente Como te digo Desde un principio La gente es a la que Nosotros nos tenemos Que agradar Para que la gente Este Quede contenta Y prácticamente Es todo eso Y te va bien Si este Creo Y tengo en mente Yo también De que Uno Hace la superación Conforme a la gente Entonces Como lo dices No vas a gastar Cincuenta y tantos Miles de pesos Cuando Muchas de las veces Ya no los ocupas Y lo vendes Pero ya no se va El precio Entonces Ahí se programan Las pérdidas Ahí se programan Las desviaciones Donde ya Ahora si Definitivamente Ya no sirve Entonces Creo que Trabajar con Un cierto Módulo Un cierto Que ocupes Exacto Tampoco es de que Compres y compres Y compres Y te cueste una cosa Digamos Doce mil pesos Y esos doce mil pesos Los tienes parados En la casa Exacto No te sirve de nada No te sirve de nada Entonces Por ese punto Este Creo que Tienes una gran innovación Tienes una gran innovación Sabes implementar Sabes hacer Sabes innovar Con eso te lo digo Lo que pasa es que Ahorita en la tecnología Pues vamos a decirlo así Desagraciadamente Y afortunadamente Siempre digo esto Desgraciadamente Porque en la tecnología Pues hay bocinitas Que uuuh Que a veces la gente Chavos que van comenzando Les dices Mira esta bocina es buena Si pero vale como Cinco mil Seis mil pesos Yo no la compraría Pues no la comprarían Pero cuando ya La sabes tener Y la tienes para trabajar Uuuh Hay veces que no necesitas Montañas de equipos Muchos llegan con sus Montañotas de equipos Y dicen Ahora si Y hay otros que llegan Con poquito Equipo Y se les oye Lo que traen aquellos O sea De que se trata Yo siempre he dicho Se trata de meter Menos equipo Buena calidad Y no necesitas Que llegues Ay que llegó Con cuatro tráileres Y que Y a la mera No se le oyó Más que lo que tú traes Y se trata de eso De que De que este Se te oiga Bien No No que se te oiga De que digas Ay es que Por meterme Mucho bromosidad Yo en realidad Soy enemigo De la bromosidad Que si se me da Pues tengo que dar A que ponerlo Pero una bromosidad buena No una bromosidad mala Porque pues Para traer bafles Pues cualquiera persona Puede traer bafles El problema Es saberlos trabajar Y esa es la idea ¿Algún recuerdo Alguna anécdota chusca Que hayas tenido En lo que Es la trayectoria Del sonido chango? Pues Pues todos Todas las Digo Todas las Todos los eventos Que hemos tenido No son iguales De hecho En unos acaban muy bien Muchos acaban mal Muchos acaban de otra manera Chuscos Pues prácticamente Te digo Pues prácticamente Pues nos ha tocado de todo Hay veces que Nos hemos quedado solos Por ejemplo Una vez tocamos En un rancho En una hacienda Y nos quedamos solos 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 Hace de cuenta Que no había nadie Hace de cuenta Que nomás como que Se hizo el baile Se juntó toda la gente Se acabó el baile Y se fue Y ya de cuenta Ya no había nadie Nos quedamos en una hacienda Abandonada Ahí Haciéndole Y pues ahora sí que Tenemos que trabajarle No nos da miedo nada Porque prácticamente Pues no existe nada malo Porque no haces nada malo Tú vienes a trabajar Como te lo digo De un principio A mí A mí este De todas esas cosas Como yo le digo a todos Por eso siempre se le dice Ten pasión a lo que tienes Yo te soy sincero A mí Hasta para enredarte Un cable Me da gusto Y muchos No llegan Y avéntalo Y ya No, 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 no Nosotros no Yo por ejemplo Bueno yo como persona Me gusta mi sonido Todo, todo Ahora sí que te lo voy a decir De cabo a rabo Desde que yo conecto Un cablecito Insignificante Ese mismo cablecito Es el que me da la alegría De seguirle De echarle Y de moverse Si me entiendes De no estar con que esto Que lo otro No, no, no Y no renegar de muchas cosas Pero a veces no se puede Pero pues tenemos que Pero sí Eso es lo que yo Me ha Me ha Nos ha pasado Y pues te digo Nos hemos quedado Solo en ranchos Nos hemos andado Este Muchos este A veces por ejemplo Otros recuerdos Igual chuscos Que de repente Este te quedas Y oiga Sabe que Por ejemplo Una vez tocamos En Río Verde De Río Verde Prácticamente los señores Sabe que Los voy a contratar Para la media luna Para que ya no se vayan Entonces fuimos Y rematamos A la media luna Y a tocar Y ya era un trayecto Que yo no tenía pensado Y pues Tienes que trabajarlo A veces son anécdotas Muy bonitas A veces no muy buenas Y pues tienes que Tienes que hacerle todo Y pues a eso Estamos expuestos De hecho En cualquier lado Así es Y pues tenemos que estar Así que agradeciendo Al público Mientras se pueda Yo siempre he dicho Mientras se pueda Para el público O para la gente Que nos contrata Prácticamente Hamos echado la mano A lo que se pueda No te creas A veces mucha gente Como sonidero llega Nosotros hemos ido Vamos a hablar de No por los ranchos Sino que otro lado Llegamos a otro lado Y empezamos a armar Y ya está armado Y a veces llega la gente Oiga este No me ayuda A empujar el inflable ¿Por qué no? Sí, ayúdale A ver mijos Vamos a ayudarle a la señora Vamos a descargarle La barbacoa O los refrescos Sí, ¿por qué no? Pues bueno Si estamos Si ya acabamos Nuestro trabajo Pues le ayudamos A la señora No se nos quita nada Igual muchas personas Lo dicen Pues cuánto me va Porque no No es tanto Lo que nos paguen A agradecer a la gente Que vean que nosotros No somos malos Hacia las personas Y créeme que gracias a eso Pues estamos De estado Así que está uno Donde está Por lo mismo De que es así Con la gente No somos personas De las que no, no ayudas a la persona No, no, no le de eso No, esto no, no Prácticamente que En lo que se pueda Y esté en las manos Se le ayuda a la gente Y en lo que no Bueno, pues ni modo ¿Has recorrido este Lugares de la República Mexicana? Claro Sí, hemos ido Para acá Para Zacatecas Hemos ido este Para acá Pues aquí mismo Lo más Lo más lejos Para acá Para este lado Es para Matehuala Hemos ido acá para Para Tamaulipas Para acá para este Adelante de Naranjo Se llama Nuevo Morelos Tamaulipas Hemos ido para acá Para Querétaro Hemos ido este Sí, pues prácticamente De un Guanajuato También hemos ido para allá No, no Consecuentemente ¿Verdad? Pero sí Hemos ido Hemos ido Hemos ido y visitado Esos lugares Entonces eso es lo que te motiva Te digo A charla A charla Y vámonos Sí, sí, sí Este Ahora sí que ya Para culminar Ya para terminar ¿Algún saludo Que quieras mandar? Pues el saludo Es para la gente Prácticamente para la gente Toda la gente Que nos sigue Toda la gente Que prácticamente Hace la confrontación De Sonido del Chango Toda esa gente Un saludo Y un gran abrazo Prácticamente Aparte de la gente Pues mi familia Que también es la que Siempre me ha apoyado En todo este Trayecto de Sonido del Chango A ellos No, como no tienes idea Un gran abrazo No se los demuestra uno Porque pues tú sabes bien Que trabajas Esto, lo otro Y pues tienes que Buscarle sustento para ellos Pero prácticamente Hacia la gente Y hacia la familia Ha sido un expectivo Ha sido un amigo Pues no Prácticamente para mí Todos mis clientes Y todos los que me conocen Son mis amigos Y pues ahora sí que Ahora sí que tenemos Que mandarles un saludo A cada uno de ellos Pero ellos saben Quiénes son Quiénes son Y la gente Te digo No por la gente Que contrata Sino simplemente Pues hay amigos De grupos Como te decía yo De grupos De sonidos Y también no nomás No nomás la gente De por ejemplo De los 15 años Las bodas nos dan trabajo ¿No? También hay grupos Oye, vente para acá Y vente para allá Entonces es toda la gente Te digo Para mí un saludo A toda la gente Que nos gusta Porque hay que ser sinceros Hay mucha gente Que sí es seguidora De uno mismo Que sí se pone las pilas Que dice un trabajo Se lo damos a sonido El chango Un trabajo para él Y prácticamente Eso es a la gente Que hay que agradecerle Además gente Pues hay mucha gente Chaquetera Que hoy está con uno Mañana está con otro Pasado mañana habla de otro Y luego después Dicen del otro No amigos Hay que ser No digo que seas De uno solo No Pero prácticamente Echarle la mano A uno A otro A todos Porque todos Andamos en este mismo ruedo Y todos dejamos A la familia A veces hasta sin comer O a veces hasta Sin una prenda de vestir Que se yo Lo que uno quiera Por estar en la fiesta De la persona Y pues Ahora sí que agradecer Mejor a la gente Ok Mi Jaime Bien Quiero agradecerte Quiero darte las gracias Por formar Una Una trayectoria más De sonido chango Por formar parte De la entrevista sonidera Por estar aquí Desde la casa de los éxitos Yo también quiero desearte El mejor de los éxitos Puesto que ya lo estás forjando Desde años muy remotos Muchas gracias Al público Muchas gracias A tu gente A tu familia A tu staff Que Que hace de sonido chango Una realidad Y sin más nada Nos vamos No pues también Gracias a ti Gracias a Producciones Gobea Por hacer este Pequeño espacio Hacia nosotros Muchas gracias En verdad A ti Y a toda tu familia También muchas muchas gracias Por hacer este gran espacio Hacia nosotros Sí Y más que nada Gracias Gracias por el presente Suena que suena Cumbia 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 ¡Gracias!